Vos tenés el mercado provincial nacional, ¿está bien? El mercado provincial, vos sabés y lo anuncia nuestro gobernador permanentemente, un crecimiento en la construcción más que importante. Creemos que ese mercado está cubierto, ¿está bien? Y viene con una demanda importante. Mercado nacional, que sobre todo de rutas y demás, creemos que se mantiene y va en alza. La activación de la construcción a nivel nacional ayuda. ¿Está bien? Y va en alza. No como en el periodo anterior, que acordate que hubo una gran depresión. Bien. Y hay un sector que es la exportación, sobre todo a Chile, en los proyectos mineros, ¿está bien? Para el tratamiento del cobre y demás. Es razonable que el mismo Chile pueda desarrollar hasta sus recursos, que sabemos que de una calidad totalmente inferior al producto que estamos elaborando. Bueno, el Poderco lo hizo. Bien, bien, bien. Pero también es razonable. Es razonable que ellos lo hagan. Es decir, romper con las dependencias. ¿O harías lo mismo si estuviese de este lado? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Primero, tratar de que los costos nuestros sigan siendo competitivos, ¿está bien? Para que podamos competir con los costos de ellos y nos sigan adquiriendo lo nuestro, que es bueno. ¿Está bien? Lo otro, lo otro, poner en valor nuestra minería. ¿Está bien? Porque si no ponemos en valor nuestra minería siempre va a depender la exportación de las cales de la minería extranjera. Entonces, si nosotros tenemos yacimientos que puedan empezar a producir lo mismo que están produciendo en Chile, que es cobre, y lo podemos manejar nosotros, vamos a tener que romper con esta dependencia o aumentar la demanda, en este caso, para las mineras. ¿Se entiende? Hay un punto más importante que tiene que ver con otros sectores, como el de la silla de Lugia, que también demandan cales de acción de calidad. Bien. Por eso yo te digo, pero vos tenés que plantearte en el desarrollo. Y mirá, yo te doy un ejemplo. Yo te doy un ejemplo teórico. Que puede darse o no se puede dar. El consumo de José María es una vez punto dos, una vez más o una vez el consumo de electricidad de San Juan. El consumo teórico...